El candidato colombiano de izquierdas a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, cerró su campaña en Bogotá pidiendo aprovechar la paz para conseguir un cambio de rumbo y derrotar a la clase política tradicional. Ante una plaza de Bolívar casi totalmente llena, Petro se subió al escenario acompañado de su compañera de fórmula, Ángela María Robledo, así como de los parlamentarios Aida Bella, Gustavo Bolívar y María José Pizarro, y durante el discurso criticó el gobierno de Venezuela por su explotación del petróleo. Entre los asistentes se destacaba un grupo de la Guardia Indígena encargado de la seguridad y en la multitud se vieron numerosas banderas del exterminado Partido Unión Patriótica, así como de la guerrilla Movimiento 19 de Abril, del que formó parte Petro. Según todas las encuestas, Petro se sitúa en segunda posición de cara a la primera vuelta de las elecciones, que se celebrará el próximo 27 de mayo.